Hola, plebes, plebitos, plebones Bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos aquí en el carro Porque hoy vamos a hacer el famosísimo Randonautic Randonautic I don't know what it's called Pero es esa aplicación que anda en modo en TikTok Que te manda una ubicación Random Entonces nosotros lo vamos a hacer ahora Pero primero vamos a ir por un Starbucks Sí, a ver, no sabemos si está el Starbucks open Lo que sí sé es que el Dunkin Donuts Está open, so probably si el Starbucks no está abierto Vamos a ir al Dunkin Donuts Ok No, no hay de otra Ok, vamos Ahorita estamos en Nogales, Sonora Sonora, oiga, en la pura frontera Oiga muchachos, ¿está abierto el Starbucks? Puro de bicicleta, he dicho Puro de bicicleta Ah, ok ¿Por qué me preguntar, Sargo? ¿Está abierto? Muy bien, oiga, gracias No sé si está abierto el Dunkin Donuts Sí, está bien Gracias Eso es todo Eso es todo, oiga Eso es todo, oiga Eso es todo, oiga Eso es todo, oiga Vamos por un café con hielo O sea, literal No puedes hacer en la casa Sí, yo lo puedo hacer en la casa si yo quiero O sea, pero no quiero Ahí le traigo su orden, oiga Gracias, oiga María Teresa por Mi Dunkin Donuts Yes Ya llegó Ya está aquí su orden, muchacha Gracias, muchacha Aquí va nuestro review De Ok, miren ¿Qué vas a decir? Que ibas a sacar tus celulares Ok, esto voy a decir Bueno, privada Hoy vamos a grabar el video De Randall Naughty Así es, Randall Naughty ¿Puedo decirlo correctamente? Sí, lo dijiste bien Nada Ha habido muchas, muchas, pues, teorías Muchas Ajá Muchas controversias en el internet De que Especialmente yo lo he visto más en TikTok Ajá De que esa aplicación Y en el laptop Pero puedes manifestar Quiero un novio Quiero un novio Entonces tú te vas Buscas Pones la locación Te manda A una locación Random Porque Random Naughty Digo, ya te vas Ya, ya, ya Entonces Pero tienes que Antes de manifestar Digo, antes de Ir Tienes que manifestar Lo que quieres O sea, ¿saben cómo? Bueno Es nuestra primera Mi mamá y mi papá no saben Que estamos haciendo esto Así que cuando vean este video Que nos lleve allá Al cerro La Pignola Que nos lleve al Monovici Manifestando el amor Bueno, entonces Esa es nuestra primera vez Que lo hacemos Lo miramos muchas veces En el TikTok Tengo miedo Yo no tengo miedo A ver ¿Qué vamos a mirar? Yo voy a manifestar Yo vi que unas morritas Manifestaron la muerte Y se encontraron Una maleta Una maleta Donde venían unos cadáveres Adentro Entonces, eso sí da miedo Así que eso No lo vamos a manifestar ¿No? Hoy es un día De puras vibras Buenas Así es Hoy vamos a manifestar La felicidad El amor El dinero La paz El dinero Es cierto Eso es muy positivo Ok, bueno Ya de que Dice Welcome to Randal Noddy Welcome Bienvenidos a Randal Noddy ¿Eres nuevo a Randal Noddy? ¿Qué? Este video No quiero ver el video You can also check out The Nine No sé qué Or Have a conversation Discussion On Reddit And Twitter We're gonna have it On YouTube In the YouTube Comment section Ok, bueno Dice How tips Have a positive mindset Do you have a positive mindset? Me too Dice Trae una bolsa Para ayudar el medio ambiente Bueno, aquí traemos una Aquí traemos una bolsa Así que Si ustedes van a hacer esto Pues también lleven su bolsita Dice If you normally wouldn't adventure alone Go with a friend or a group Ok Dice Randal Nodding is best done At a daytime activity ¿Qué horas son? Son Las siete ocho Hasta también I son I son Dice And that's when waking up late Dice Always Rend or not with a charged phone Ok Al tien Al tien Dice Den respeto hacia las propiedades No trespassing Obey all quarantine Curfew And social distancing Regulations In your area Dice Dice Do not go into the dangerous areas Luego dice Happy Randal Nodding Randal Nodding Randal Nodding Start by sending your location by tapping the world O sea, aquí Y luego dice Or send the Google Maps URL Oye, si nos lleva allá a Sinaloa A huevo que sí Happy Randal Nodding Dice Es que esta aplicación me llevó Y luego dice O sea, que te da coordination Coordinations Coordinations Sí, ¿cómo se dice? Coordinates Coordinates Sí, no No sé No sé Coordinadas, wey Que no Ahí está Ya me dio mi locación Ay, está bien cerquita, wey Está bien cerquita Está a cuatro minutos Ok, guapos ¿Qué estamos manifestando cuando? Pues felicidad, dinero, mi amor Un muchachos guapos Sinaloa Ok, ¿quieres ir? Sí Pero Nos llevó aquí a esta curvita exactamente aquí Aquí, miren Aquí Allí Que la vida está llena de curvas Y tienes que saberlo manejar No, pues guapo A ver, el material es a donde nos mandó No hay mucho A lo mejor llegue el amor De mi vida ahorita, pero Vamos a hacer otra vocación Porque esa está aburrida Y ocupamos algo interesante Algo Vamos a manifestar algo interesante Algo para que usted se divierta Ok Una, dos, tres Ya Me too Ok, ahora te llevo a una Pero es tan lejos Y es un final A una calle que se llama Calle Santa Isabel No, yo no quiero ir Y luego la calle antes es esa Santa Teresa Pero miren, es en serio Es en serio Esto es en serio Esto es en serio Miren Ahí está la calle Santa Isabel Y luego la calle Santa Teresa Amor 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 Bueno, al menos ya sabemos Que nos mandó a una calle Santa Isabel Y ya sé que existe Una calle Santa Isabel Y Santa Teresa Y luego que la última calle Y luego que la última calle Serían Santa Las Marías Ok, ya Vamos a intentar otra Random line is getting creepy Random Ok Ay, estás cerca A ver qué hay ahí No hay unas asesores No ¿Quieres hacer esto? No es un final Let's go Let's go Let's go Bueno, plebes Ya que están aquí Recuerden de darle like Y de comentar Y de compartir Y todo ese rollo, plebes Si les gustó este video Y bueno, plebes Os invito a que vayan Y escuchen Las rolitas de sus amigas Las marías En todas las streaming platforms Spotify Google Play iTunes Everywhere Y vayan y miren Los videos oficiales también De sus amigas Las marías Oigan, miren qué bonito está el cielo No sé dónde vamos Pero vamos Vamos a subir para arriba Vamos para arriba Porque para abajo Oigan, miren qué bonito está el cielo No, miren qué bonito está el cielo No, miren qué bonito está el cielo No, miren qué bonito está el cielo ¿Esa, esa, esa, esa es la pequeña calle allá Esa es la que tienes que extrajarnos unas bolitas pero ya nos bajamos la neta yo la verdad es que estamos diciendo si agarrar una rapa donde nos están mandando la dirección yo nunca he andado por eso como yo los son y la única calle que me sé aquí en hogares es la bregón 3 y la periferia pero eso la neta este a tractor hotel focus on your intent are you focus you're not focused because you're listening to if you're focused you wouldn't be saying yes galaxia la galaxia calle tibet cinco cosas que me cagan de random nadie vamos horno no yo la neta no wait why are you like that why are you like that la neta yo sí te iba a decir sube por esa callecita pero tú no quisiste pues vamos si quieres no no yo ya no quiero yo no quiero porque ya se bajó el sol y ya tú dijiste que no entonces yo ya no puedo porque tú dijiste que no la neta te sabes la neta te ok vamos a ir a buscar una locación para ir a grabar tiktoks va porque estoy en realidad la neta pues pues ya un feo fue un feo pero todo bien porque ustedes la pasaron aquí con nosotros y yo con ustedes y así me divertí me divertí yo también me divertí ahí está padre está padre adelante porque hay view sí sí todo bien todo bien va 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 y en el sentido contrario ay no que risa te miramos a grabar un tiktok para agarrar esta view ok sí 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 me usa aporta antes de que se va a hacer el sol y no tengamos como se llama sus tiktoks ahí que será no será me puso a mirar la vuelta que ni se se cae porque ya me había asustado yo hay que es que andamos haciendo ver en un orín ¿sabes qué es? es una motivación que te lleva a un lugar si quieres que manifestar algo y luego te va a llevar a un lugar de lo que manifiestas nos encontramos un fan y todo y todo el rollo aquí que nos sigue por el tiktok saludos o mi mamá y mi mamá de que donde andas y yo de que ya voy ya voy mamá mamá ya voy muchas gracias preves por andar ahí al pendiente con nosotros por todas las redes sociales a todos los que apoyan nuestra música la neta preves los amo preves los amo la neta no saben cuánto los amo porque pues uno le echa ganas así que le gusta tu música es otro rollo es otro rollo entonces muchas gracias a todos los que siempre están pendientes ahí con nosotras los queremos y que los amamos los amamos a los que nos siguen en el tiktok aquí por el youtube allá por el facebook en el instagram se la rifan nos vemos en el siguiente video preves recuerden de darle like, comentar, compartir y todo ese rollo besos y abrazos preves y recuerden de andar al millón no al 100 y puro para adelante nada para atrás así es nada en reverse nada en reverse preves así que saludos preves nosotros somos las marías y nos vemos en un siguiente video besos besos quiero jajajaja jajajaja